¿Quieres saber qué pasará en el episodio 7 de Jujutsu Kaisen luego de que Mechamaru usa su Ultimate Cannon contra Majito? Pues en este video te lo cuento. Luego del increíble ataque de Mechamaru, Majito se mueve a un lado mientras se pregunta si piensa seguir atacándolo hasta que se agote su energía maldita. Y Mechamaru responde con otro increíble golpe, por lo que Majito se lanza al agua para evitarlo. Y una vez ahí se convierte en pez y se aleja a toda velocidad. Al notar que Majito está huyendo, Mechamaru usa la carga de 2 años de energía maldita contra el agua, lo cual obliga a Majito a salir. Por lo que quedan frente a frente y Majito no desaprovecha la oportunidad para propinarle un buen puñetazo a su enemigo. Ante esto Mechamaru prepara un tiro especial y dice que solo tiene 4 posibilidades, a la vez que Majito crece unas alas. Es así que el hechicero apunta a Majito mientras este huye volando, y cuando lo tiene en la mira dispara sin pensarlo dos veces. Y un extraño artefacto impacta a Majito en el hombro, no obstante este muy confiado le dice que eso no servirá de nada. Pero justo, justo, justo el artefacto explota arrancándole el brazo, y Mechamaru aprovecha esto para golpearlo de manera impresionante. Y lo saca volando varios metros, y como si esto no fuera suficiente lo muele a golpe sin piedad. Pero de alguna manera Majito logra huir de nuevo. Es así que Mechamaru se prepara para usar 5 años de carga, y sin más dispara varios misiles que persiguen a Majito. Pero este todavía confiado los esquiva mientras dice que esos ataques no tienen efecto en su alma. Pero justo en ese momento Mechamaru aparece a su lado y le propina otro tremendo puñetazo. Y ahora que su enemigo se encuentra en el suelo, se prepara para usar una de sus técnicas más poderosas, a la vez que piensa en todos sus compañeros del plantel de Kioto. Pero Majito tiene una contramedida aún más poderosa, pues expande su dominio logrando atrapar a Mechamaru en él. Es de esta manera que dentro del dominio de Majito Mechamaru cae al suelo de inmediato, y la maldición comienza a burlarse de él. No obstante, de alguna manera Mechamaru logra atravesarlo con uno de sus dedos. Y vemos que otro artefacto dentro de su robot albergaba una técnica la cual puede contrarrestar cualquier extensión de dominio, conocida como dominio simple. Y sin más, Majito estalla por el impresionante ataque de Mechamaru. Luego de vencer a Majito, el hechicero está seguro de que puede ganar, por lo que se prepara para atacar a Geto. Pero justo en ese momento su robot se hace pedazos, y Majito aparece frente a él con una aterradora sonrisa. Por lo que a Mechamaru no le queda más que lanzarse de frente hacia él con la esperanza de darle el golpe definitivo antes de que lo toque. Y bueno, la respuesta a lo que pasó la tenemos de inmediato, pues vemos uno de sus recuerdos con Miwa, y como ésta le dijo que algún día iría a visitarlo. Es así que con Mechamaru derrotado, Geto y Majito se retiran de ahí, mientras este último dice que en realidad él hizo explotar su cuerpo antes de que Mechamaru usara su ataque. Y Geto solo agrega que esta batalla sirvió para preparar los últimos ajustes antes del ataque en Shibuya. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like, para que el canal siga creciendo. Y así pasamos al 31 de octubre en Shibuya, y nos dicen que a las 7 de la noche apareció un velo de unos 400 metros de diámetro el cual solo encerraba a la gente común. Y vemos que de inmediato varios grupos de hechiceros se reunieron. El primero de ellos es el grupo conformado por Nanami, Ino y Fushiguro, quienes platican frente a una de las entradas del velo, y de inmediato Nanami pregunta dónde está Goyo. Por otro lado vemos a Anita decirle a Novara, Maki, Yana o Bito, Zenin, quienes conforman el segundo grupo que todas las personas dentro del velo están diciendo que Satoru Goyo debe ir, y que todos deben quedarse en las entradas, pues Goyo ya ha sido convocado. Y ahora pasamos con el tercer grupo, conformado por Panda Ikusakabe, un hechicero de primer grado, quienes se preguntan qué es lo que estará pasando dentro del velo. Es así que dentro del velo vemos a la gente desesperada llamando a Satoru Goyo, y también preguntándose quién es ese sujeto, a la vez que otro tipo dice que en cierto momento toda la gente que estaba en el cruce fue absorbida hacia la estación. Pero justo en ese momento Satoru Goyo hace su aparición en Shibuya, una hora y media después de que el velo apareció. Y así, con Satoru Goyo llegando a Shibuya para resolver la situación es que llegamos al final del séptimo capítulo de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario o compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal, para todos mis pilares muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.